¡Auch! ¡Eso duele! Sí, sí, si riega las plantas cuando el sol está tan fuerte, las gotas actúan como lupas sobre las hojas. Por eso, mejor riegue bien temprano o en la tarde. Además, a esas horas las plantas absorberán más agua y se evaporará menos. Y si plantas acata y flores nativas, no necesitará regar tanto ni usar fertilizantes.